La Contraloría de Envigado le confirmó a Teleantíoca Noticias que Diego Gallo, el Secretario de Infraestructura de Medellín, señalado por presuntas irregularidades en la compra de predios en Medellín, tiene abiertas investigaciones en el ente de control. ¿De cuántas investigaciones estamos hablando? Le preguntamos a esta hora a nuestro periodista Cristian Adarbe. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos hablando de seis investigaciones que adelanta la Contraloría de Envigado por presunto detrimento en la administración de Diego Gallo cuando fue alcalde de Envigado entre el 2008 y el 2011. A continuación les contamos de dónde proviene el exfuncionario de la Alcaldía de Medellín que hoy protagoniza este escándalo por presunta compra irregular de predios. José Diego Gallo es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y abogado de la Universidad de Envigado. Empezó trabajando en la empresa de su familia, Construcciones Alcalá, como ingeniero desde 1998. En 2000 y 2001 fue director departamental de puentes de la Gobernación de Antioquia y asesor de la Dirección Técnica Física durante la Gobernación en 2003. En ese año fue gerente de la doble calzada Bello Atillo. Durante dos periodos fue concejal de Envigado y en 2008 elegido alcalde de ese municipio. Cargo al que aspiró por el Partido Liberal. Durante su administración adelantó la polémica construcción del Parque Biblioteca de Borarango que costó 32 mil millones de pesos y no alcanzó a terminarse en su periodo y el aumento de gastos de funcionamiento de la Alcaldía que dejaron una deuda pública de 105 mil millones de pesos según el alcalde actual Héctor Londoño. 105 mil millones de pesos más algunos licen, pero de todo eso ya lo hemos estado superando. Actualmente Gallo tiene seis procesos por responsabilidad fiscal vigentes en la Contraloría Municipal de Envigado que involucran a las Secretarías de Educación, Servicios Administrativos y Obras Públicas. Sus presuntos hallazgos fiscales tienen una suma de 639 millones de pesos y hay otro de 624 millones de pesos con una de las entidades descentralizadas que es EVAS. Gallo fue nombrado por Aníbal Gaviria como Secretario de Obras Públicas en 2011. Esta dependencia pasó a ser de infraestructura física después del proceso de amornización y a su cargo tiene proyectos tan importantes como el Cinturón Verde Metropolitano y el Puente de la Madre Laura. En diciembre de 2013 se anunció la renuncia irrevocable a su cargo y la semana pasada se conoció la razón. Irregularidades en avalúos y compras de predios que vinculan a las Secretarías de Medio Ambiente, Hacienda y la Empresa de Desarrollo Urbano. La gerente de la empresa de desarrollo urbano, Margarita Ángel, manifestó que constantemente recibía presiones por parte del exsecretario de Infraestructura, Diego Gallo, para la adquisición de diferentes predios. Sin embargo, ella dijo que está tranquila por la investigación que se adelanta en esa entidad por ordenar la compra de terrenos y pagar cerca de 2 mil millones de pesos a través de un convenio para vías nuevas. Múltiples serían los errores y omisiones cometidas por la DUO en el escándalo de avalúo y compra irregular de predios, razón de la salida de Diego Gallo, exsecretario de Infraestructura. Así lo menciona el resultado de la investigación interna sobre el caso. Su directora, Margarita Ángel, dijo que constantemente recibía presiones por parte de Gallo para la adquisición de diferentes predios, entre ellos los que fueron comprados parcialmente por valor de 2 mil millones de pesos, dinero que el municipio espera recuperar. No solamente estaban estos de las obras viales, sino también los temas de la madre Laura y muchos otros proyectos también. O sea, digamos que él siempre me ha acosado a mí como ejecutora, ¿cuándo están los predios? ¿cuándo van a estar los predios? Por supuesto. Acepta que hay situaciones irregulares, como que el contrato de compraventa sobre el que se pagó el 50% de los predios en la vereda San José de Manzanillo en Alta Vista no tuviera fecha. También el hecho de que aunque ya se habían pagado 1.700 millones de pesos en octubre, en diciembre 6 se desembolsaran 19 millones, que correspondían al pago de escasos 2 mil metros cuadrados de terreno. Lo que nosotros estamos haciendo también como parte de esta auditoría es mirar esos 14 avalúos que se desarrollaron en este gobierno, pues a qué predios corresponden y cuál es el valor de esos predios y si realmente es un valor comercial o también tienen algún tipo de problema. Desde que se desató la polémica, la edu fue sometida a una auditoría para determinar si hubo o no irregularidades en la compra de otros predios, especialmente los que fueron avaluados por la empresa Valor Bienes, responsable de avaluar cuatro terrenos dos veces, con diferencias del 41% entre el primero y el segundo concepto de precios. Diego Gallo manifestó que mañana hablará ante la opinión pública. A través de un comunicado enviado a los medios, dijo que a pesar de la difícil situación que atraviesa, ha reunido documentos necesarios para desmentir las acusaciones de las que ha sido objeto y que los entregará mañana martes en una rueda de prensa a las 8 de la mañana. Agregó que puede probar que el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, miente con las afirmaciones que ha hecho en su contra. Estaremos entonces muy atentos a estas declaraciones y seguramente les traeremos toda la información mañana en nuestra emisión. Por el momento, Juan y Andrea, continúen con más información en Teleantioquia Noticias. Feliz noche.